Hay cuatro bailarines en competencia. Cuatro bailarines. Y con posibilidad de ir a Capilla. Porque ya está en ella Jocelyn. Jocelyn Tomás. María Pilar Ortega. María Pilar Ortega. Y hay cuatro que están con posibilidad de ir a Capilla por decisión del jurado. Así es. Eniger Quesada. Eniger Quesada. Pablo Sandoval. Pablo Sandoval. Mauricio. Mauricio Pizarro. Y Melisa. Melisa Sánchez. Todos ustedes, el 50% de ustedes pasa a la Capilla. A hacerle compañía a Jocelyn. A hacerle compañía a María Pilar Ortega. Usted, don Edgardo. Edgardo Jardley. ¿Está de acuerdo con la decisión del público de Jocelyn y de María Pilar Ortega en Capilla? A decir verdad, no estoy de acuerdo. No. Sin embargo, debo decir que las diferencias no son extraordinarias. Ya. Ha habido mínimas diferencias y el público acá las ha captado. Y aquí, bueno, en los cuatro que tenemos también hay ciertas diferencias. Muy bien. ¿Quién lo... ¿Perdón? ¿Quién lo mejor de Eniger? Así cortito. Lo mejor de Eniger es, digámoslo, su facha. Su facha. ¿De Pablo? Su energía, su poder. ¿De Mauricio? Su conocimiento de Ancina. ¿De Melisa? Su elegancia. Me quedo con Melisa, con lo peor de Melisa. Lo peor de Melisa es su irregularidad. ¿Mauricio? Lo peor de Mauricio es la parte del torso, la flexibilidad del torso. ¿Pablo? Pablo demuestra signos de inseguridad muchas veces, que no debía, no tendría por qué. ¿Eniger? A Eniger es limitada en cuanto a técnica. Muy bien. El jurado va a enviar a dos de los cuatro bailarines que están sobre el plató central. Dos de ellos pasan a hacerle compañía a las dos bailarinas que ya están en la capilla. El capilla, lamentablemente, ellas o ellos tendrán como porcentaje el 50% de la probabilidad de abandonar el rojo de Chile. Se va estrechando, cada vez hay menos cantantes, cada vez hay menos bailarines. Hay un momento difícil para el jurado, más difícil para ellos. Hay un momento tenso, hay un momento de decisión, pero ese momento va a guardar solamente un par de minutos. Vamos y volvemos a la vuelta. Edgardo Hartley, a nombre del jurado, envía a capilla a dos bailarines del rojo de Chile. Ya volvemos al rojo de Chile. Rosy Barrio. Hay cuatro bailarines, dos de ellos pasan a la capilla por decisión del público. No, de ustedes como jurado. Y ustedes representan al jurado. Hay cuatro. Le voy a pedir que pase al frente. Eniger. Eniger Quezada, opción 16. ¿Qué me puede decir de Eniger? Eniger, tú cada vez que te proponen bailar, lo haces con ganas. Se nota que disfrutas lo que haces, te gusta. Incluso, tú llegas a mantener un estado en la gente que quiere bailar como tú. Es como contagioso. Pero eso es más que nada porque tú te mueves muy bien. Tienes un buen ritmo. No te equivocas en la música. Y como he dicho nuevamente, te disfrutas. Sin embargo, tus carencias están por el lado técnico. Tú tienes que pensar, mujer, de que tienes que progresar en la materia técnica para que lo que hagas sea aún más atractivo. Tú eres nuestra primera enviada capilla. Pasa a capilla. Eniger Quezada. La opción 16. Pasa a capilla. Se va a capilla por decisión del jurado. Mauricio. Mauricio Pizarro. Señor Pizarro. Opción 6. Ebiardo. Mauricio, tú fuiste uno de los concursantes que comenzó tímidamente. Sin embargo, la regularidad en ti consiste en haber ido escalando peldaños poco a poco. No te has quedado en ningún descanso y tampoco has bajado, sino que has ido escalando. Eso es bastante bueno. Se te ha ido viendo cada vez mejor, con más seguridad. Te ocupas de tu peinado, de tu viajes, de tu repertorio, de tu vestuario. Todo eso nosotros lo valoramos muchísimo porque nos da mucha esperanza. Y nos está demostrando que hay un artista en ti, una persona que es capaz de hacer mucho. Por lo tanto, tú no vas a capilla. Asegura una semana más en el Roco de Chile. Mauricio Pizarro. Don Mauricio Pizarro. Y aquí estamos con Melisa y con Pablo. Melisa Sánchez. Melisa tiene un apoyo hoy día importante. El público trae bancartas. Quilicura te apoya. Melisa Sánchez. La opción dice... 14. 14 dice ahí. ¿Y por qué le puso 18 si es 14? Melisa, tú puedes. Melisa, la mejor. Ánimo. Por acá nos escuchamos con Carolina Soto, Maura Rivera, Rodrigo, Gabriel. Don Edgardo. Está Pablo y está Melisa. ¿Qué me puede decir de ambos? Pablo, estamos muy contentos de haberte visto cómo recuperaste tu nivel. Lo demostraste en tu última presentación. Estamos de acuerdo contigo. Tú mismo te diste cuenta que hubo ciertas falencias. Sin embargo, eso no quiere decir que tú seas un mal bailarín. Una persona, un bailarín, cuando es bueno, cuando puede hacer las cosas, y aunque la coreografía no le convenga, se nota, igual se luce en el escenario. Y eso pasó contigo. Ten más confianza en ti mismo. Melisa, tú tienes grandes dotes, grandes condiciones. Se nota que hay estudios en ti, te paras bien, se te ve una bailarina, aún sin bailar. El hecho de estar parada, hay una estampa tuya de bailarina. Lo que tú tienes que tener en mente, Melisa, es que esto es un concurso. Si fuera simplemente un festival de danza, bailas y bailas, pero aquí tienes que jugártela con todas tus armas. ¿Quién pasa la capilla? Para que demuestres todo tu arsenal. Así que pasas a la capilla, Melisa. Melisa pasa a la capilla. Y nos quedamos con cuatro bailarinas en capilla. Con Eniger, con María Pilar, con Jocelyn y con Melisa. Pablo Sandoval aseguró una semana más en el rojo de...